Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby por si ustedes todavía no me conocen y les invito a todos ustedes a que se suscriban a mi canal ya que subo un video nuevo cada semana. Como saben muchos de ustedes, estoy embarazada. La mayoría de mis videos es acorde a este tema y hoy día les traigo una reseña de la marca de Shein y de Temu con ropita de bebé y productitos de bebé. Así es que si ustedes quieren ver si vale la pena comprar en estos lugares súper económicos, quédense y empecemos el video. Primero que nada me acaba de llegar la bolsita de Shein y la acabo de abrir porque estaba emocionada y aparte quiero hacerles pequeños TikToks slash Instagrams. Me pueden seguir en mi Instagram, acá abajo les dejo si es que todavía no lo hacen. También ahí trato de posear un poco más seguido para que vean mi vida a vida, hago reseñas y otras cositas que tal vez les interese. Bueno, yo ya había tomado las fotos y las grabaciones para mi Instagram como les había dicho. Esta vez simplemente agarré las cosas que en verdad me captivaron. Vi muchísimas cosas muy lindas, hermosas y únicas que no puedes encontrar en otros lugares, sobre todo acá en las tiendas de Inglaterra. No he visto nada similar y si las he visto, el precio está dos a cuatro veces más que en Shein y claramente quería probar la calidad. Ya anteriormente he comprado en Shein otras cosas y prendas de adultos, pero nunca he ordenado ropita para bebé. Entonces les quiero hablar del precio, calidad y el diseño de prenda y lo único que es y dónde más lo puedes encontrar. Empecé, si habrán visto en otros videos o sabrán que Shein siempre te dan estas bolsitas. Entonces cada cosa está empaquetada y me gusta cómo lo empaquetan. También vi que usan un papel, papel seda en cada prenda como para reservarla, para que esté bien, hasta las linchitas, cualquier detalle lo empaquetan muy bien. Lo primero que les quiero mostrar es este vestidito de acá que son de cerezas que están muy a la moda. Les voy a decir lo que yo pienso primero. Obviamente me toca lavarlos y ya también les digo qué tal ha sido cuando los he lavado y todo. Primero me encanta el diseño. No lo he visto en muchos lados. Viene acá también con su calzoncito y aparte que viene con el lazo para ponerle en la cabeza. Me encanta y me parece que esto ha sido, la mayoría de las prendas han sido menos de 6, 7 libras. Así es que por 5 libras me parece prácticamente regalado. Sin embargo, noto las costuras. No sé si ustedes pueden ver como que el producto no está finalizado. O sea, yo no lo vendería así. Me gustaría por lo menos que le hubiesen sacado un poquito más de los hilos. Y la calidad, no les voy a mentir, no estoy segura qué material es. No es algodón. Parece que es poliéster o algo así un poco más económico y delgado. Me parece que para la estación va perfecto porque es delgado. Es para primavera, verano. Y a menos que lo toques, no se nota la calidad. Entonces, a ese de acá, hasta ahora, yo le voy a dar un 7 de 10. El segundo conjuntito que compré es este vestidito de acá. Pueden ver que la talla es de 6 a 9. Compré más o menos alrededor de esa talla ya que tiene bastante para recién nacido. Y si hablamos de calidad, es la misma tela que la anterior. Si es que llego a chequear, aquí está. A ver, cuál es la tela que usan. Es poliéster, 100% poliéster. Entonces, es económico. Por eso el precio es súper económico. Este de acá no viene con calzón ni nada. Simplemente es un vestidito muy bonito, muy único. Como les dije, el diseño no lo he visto en ningún otro lado. Es delgadito, pero es perfecto para verano. Y también me vino con su lacito para el cabello. La mayoría viene con conjuntos. Y he visto a muchas personas en TikTok vistiendo a sus bebés con esos conjuntos. Y se ven hermosos, que me dio cosa de comprar. Si llego a encontrar el precio, les pongo en pantalla. Pero como les dije, la mayoría es menos de 10 libras. El lazo de acá, me gusta el material. Es suavecito. Es como cualquier lazo que tú podrías hacer o usas como para regalo. Me encanta que el color concuerda. Y yo hasta ahora, porque no veo tantos hilos tampoco, yo le doy a este un 8 de 10. Si me conocen bien, ustedes saben que me encanta la calidad. Así es que se me hace un poco difícil tratar de comprar en Shigin y en Te Temo. Porque no es fácil saber la calidad. Tienes que estar chequeando la composición de los materiales, cómo viene, las recomendaciones y reseñas de otras personas, las fotos y videos que ellos publican. Y eso es un poco incómodo para mí. Yo prefiero estar presente en la tienda, agarrar y tocar las texturas y ver si es que me conviene o no. Sin embargo, lo que me captiva más que todo son los diseños súper únicos y el precio, obviamente. Y como son bebés y se crecen rápidos, en sí unas dos, tres puestas que igual las vas a poner, me parece que vale la pena. El siguiente outfit que es mi favorito es de una abejita. Viene este polito de acá que está súper, súper suavecito y bonito. Podemos ver, como les dije, falta que le corte acá las pequeñas lachas. Dice Kind, es una abejita. Es de talla 0 a 3. Esta sí la agarré chiquita. Me parece que esto es algodón. Vamos a confirmar porque es suavecito. No, es 100% poliéster, así es que seguimos con calidades un poco económicas, pero refleja el precio. Me encanta cómo se siente. No les voy a hacer, no les voy a mentir. Y también viene con estos shortsitos de acá. Me encanta el detalle acá en las piernitas. Se ve suavecito. Hace stretch. Está muy lindo. Y viene con su binchita también, que hace juego a los shorts. Para serles honesta, por más que sea poliéster y obviamente las hilaches y todo, a ese de acá yo le voy a dar un 10 de 10 porque me encanta y no lo he visto en ningún otro lado. También tuve que ordenar este conjuntito de acá que es de Blanca Nieves. Me encanta cómo se ve. Me parece que va a estar hermoso en fotos, como para verano. Viene, es una faldita con tirantes acá que tú puedes ajustar también lo largo que quieres. Y tiene como, o sea, no está pegado. Tú, como te digo, puedes ajustarlo porque tiene acá unos botones en la parte trasera. Pero en la parte acá delantera está, está conjunto, ¿no? Está tejido ahí, cosido. Me encanta cómo se ve la calidad. Si tú la tocas, no es la mejor. No les voy a mentir. Se nota que está hecho a mano y lo han hecho rápido. Pero no lo he visto en ningún otro lado. Me parece que el precio también ha sido razonable, como les dije, súper económico. Esta talla de acá es 6 a 9. También es 100% poliéster, que no me sorprende. Pero yo creo que si le pongo un bode abajo, por el clima de acá que no es tan caluroso, va perfecto. Y a este de acá yo le voy a dar un 8 de 10. Ya casi estamos terminando. También compré estos zapatitos negros para sacarle fotos con los outfits. Son súper básicos. Están hechos en China. Me vinieron en una bolsita, no en una cajita. Ahora, pueden ver los detalles acá, que lleva como unas florcitas, unas rositas. Y no viene con pega. Ah, no, sí. Sí viene con pega. No es como para que caminen, porque la talla me parece que es como 18, que es antes que caminen, meses. Entonces, más que todo es para fotos o para taparle los pesitos. Pero ustedes saben que los bebés a veces pierden los zapatos. Entonces, pero me pareció recontra económico y yo creo que está bien. Yo le doy a esto un 9 de 10. Luego también compré bastantes medias altas, ya que me di cuenta que no tenía muchas medias. Y aparte que todavía no encuentro, porque no es época, es verano acá, las panties. Y por si acaso acá corre viento, porque por ejemplo hoy día el clima estaba medio loco y estaba lloviendo. Necesitan medias o panties. Entonces, compré un paquete que venían 1, 2, 3, 4, 5 diferentes medias. Son así, vienen con lacito y vienen en diferentes colores. Te llega amarillo, lila, que es mi color favorito. También hay rosa, rojo y blancas. El precio recontra económico. Si hablamos de calidad, les voy a decir que son stretch, pues stretch. Pero son, parece que es delicado como crochet, algo así. Un material súper delicado, así es que tengan cuidado. Y me parece que esas de acá eran de 3 a 6 meses, algo así. Pero hasta ahora, por el precio y la cantidad que viene, yo les doy un 9, 10 de 10. Porque hasta ahora he visto muchas cosas similar a un precio mayor todavía. Y no he visto nada específicamente así, con tanta variación de color y los detalles que viene. Así es que feliz con esto. Luego tengo este besito de acá que me encantó el patrón del vestido. Está súper suavecita, pero sí se nota que es polyestar. Es muy similar a la tela de los otros. Ese acá solamente es un vestido. No viene con calzoncito ni nada. Y es, déjeme chequear. 100% polyestar. Se puede lavar, que es lo bueno que lo voy a hacer. Y también les voy a dejar un comentario de qué tal me ha ido. Está ya 6 a 9. Obviamente como es polyestar, viene acá con cuidado con fuego y llamas. Porque se enciende. Tiene un broche acá atrás. Y yo le doy a este vestido, por lo que veo que está terminado mucho mejor, sin hilos ni nada. Un 9 de 10. Me encantan los detalles. Para terminar la reseña de Shein, compré ese conjunto de Wonder Woman. La mujer maravilla que viene con su polito. Miren que todo está hecho a mano. Se nota los detalles. Este acá es un polo normal. Es suavecito. Lo compré en talla 3 a 6. Y también me viene esta faldita de acá. Que es tipo tutú. El material que usan. Tiene doble, o sea, es forrado. Déjenme chequear bien el material para decirles. Es polyestar. Y acá pues, eso es stretch, que es bueno. Me encanta porque como les dije, no he visto nada similar. Y si lo ves, normalmente está a 10, 20 libras acá. Y esto de acá me costó 10 libras máximo. Lo que no me gustó son los detalles que sí vi que venían. Esto es para colgarle acá en la frente, como para sacarle fotos. Pero se nota pues que está hecho a mano, es como manualidades. Y para la foto tal vez está bien, pero como para sacarla así, no mucho. Esto, estos de acá son los que no me convencen mucho. Esto me parece que es para los brazos también. O sea, para la cabeza y los brazos. Pero ya que viene todo el conjunto, yo feliz con el diseño más que todo. Obviamente calidad, 6, 7 de 10. Pero el diseño y todo lo que me ha llegado, yo le doy un 8.5 de 10. Lo primero que me gustaría decir es que Temu se demoró más tiempo que Xi'in. Xi'in más o menos se demora alrededor de una semana en llegar. Por más que es internacional y creo que lo traen de China. Parece que ya es un negocio tan grande que lo hacen tan rápido. En cambio, Temu se demora más o menos dos semanas en llegar. Ellos te dan unos días probables. Pero ambos paquetes me demoraron más o menos dos semanas desde que los pedí. Hasta que me los mandaran acá en casa. Tienen un track number para que tú chequees dónde es el paquete. Y te lo mandan desde China. Y normalmente usan o Every, si han escuchado de la compañía. O el de Royal Mail. Al igual que Xi'in. Es bueno recalcar que en su página web también dice que si hay algún delay. O sea, si se demora llegar a la fecha estimada de ellos, te dan cuatro libras de recompensa. O también puedes decirles que no te ha llegado el paquete y te devuelven el dinero. Así es que me parece en ese sentido un lugar confiable. Ya he ordenado varias cositas varias veces de ahí. Al igual que Xi'in. Y hasta ahora todo bien. Así es que veamos las cositas de bebé. He comprado bastantes cosas. Primero les quiero enseñar unos juguetes. Yo sé que la reseña es ropita de bebé. Pero es de material. Estos juguetes es para ponerlos en los pies, en las manitos, mientras se mueven. Hacen bulla. Tiene colores. Y algo similar tenía eso cuando era pequeño. Lo compré de caja de una tienda. Y pagué, no sé. Me parece que pagué como cinco veces más de lo que me costó. Como les digo, el precio es de una o dos libras. Que es súper económico. Como diez soles. O, no sé, tres dólares. Me parece económico para lo que es. Obviamente la calidad no es la mejor. Pueden ver cómo está cosido. O algunas piezas como que los tejidos. No sé si puedan ver que le tengo que cortar. Pero para lo que es algo sencillo. Que no lo van a usar años. Van a usarlo semanas o meses. Me parece que vale la pena. Como siempre, cada paquetito. Yo ya lo había abierto para chequear que me ha llegado bien y todo. Pero viene en su bolsita. Y son estas bolsitas que tú puedes re-usar. Yo las uso para organizar mis cosas. Y los juguetes de mi hijo. Así es que me parecen muy bien. Obviamente bastante plástico. Eso sí, falta recalcar que no está perfecto. Para el medio ambiente. Pero también no esperemos mucho para el precio. Y este tipo de fast fashion industria de Shein. Compré este vestidito. Último minuto no estaba muy segura. Pero al final dije, bueno, compremos. Todo, la mayoría que he comprado es alrededor de 5 libras o menos. A menos de dos cosas que les voy a mencionar que han sido las más caras. Pero también la calidad me parece que son las mejores. Entonces, todo es de alrededor de 5 libras o menos. Que viene siendo unos 25 soles o menos. Y este conjuntito vino con su abriguito del mismo color. Ya he chequeado las etiquetas. La mayoría de estas prendas son de poliéster. Así es que, como les digo, estás pagando lo que es, ¿no? No es la mejor calidad. Tampoco la peor. Me parece que los diseños son muy únicos. Más que todo por eso los he comprado. Y para probar qué tal es. Y obviamente, como es bebé, no es que va a usarlos por siempre. Son algunos meses o semanas que los va a usar. Calidad, precio, diseño. Yo le doy a este un 7. Solamente esta parte del tutu. Que me parece un poco barata. Y sobre todo esta parte. Pero el resto, el color, el diseño, me parece bonito. Dos piezas para menos de 5 libras. Perfecto. Lo siguiente es uno de mis favoritos. El color no es tan intenso como lo vi en la foto. Pero es este púrpura que me encanta. El púrpura y el morado, si me conocen. Y se supone que es como un corduroy. Aunque no lo es. Ya les he dicho, todo es poliéster. Pero me encanta el diseño. Es muy único. Y viene también con su... Para hacerse su moñito acá en el cabello. Que tengo que practicar como hacerle. La mayoría de estos trajes vienen con su moño. Y también con su body. Que está precioso. Y es para 3 a 6 meses. Este body de acá es bien suavecito. También es poliéster. Pero... Cómo describirles es prácticamente como un algodón bien suavecito. Y me encanta el patrón y el color de este más que la intensidad del color de este. Pero en general, si me gustó mucho, yo le doy un 8 de 10. Tengo acá dos zapatitos que compré. Último minuto. Y me parece que esto ha sido de 2 a 3 libras. Igual o muy similar de precio a Shein. Misma calidad. No son como para que caminen. Pero más que todo para las fotos. O para ponerles algo con su outfit suavecitos. Tampoco no son de cuero. Me parece que es de plástico. Sí, huele a plástico. Pero el precio, calidad. O sea, lo mismo puedo encontrar acá en Matalan en Primark. De 5 a 15 o 20 libras. Y eso me ha costado 2 a 3 libras. Así es que yo les doy un 9 o 10 de 10. Me gustó ese acá mucho más que el de aquí. Ya que veo como que los colores no son tan intensos. Como que se están saliendo. O están muy ligeros los colores. Pero esa es mi opinión. Me encanta la calidad. He comprado bastantes cositas para verano. Este onesie de acá. Que es una tela súper súper delgadita. Se supone que es para verano. Que viene también con su vinchita. Que es el mismo patrón. Me encantó el patrón más que todo. Obviamente la calidad no es la mejor. Es poliéster. Pero como les dije. Reflexiona el precio. Tiene esta parte de arriba del nido de abeja. Y parece que es suficientemente largo. Obviamente no les puedo decir mucho de la talla. Porque aún no la pruebo. Pero todo me parece acorde a la edad. Este se supone que es de 12 a 18 meses. Y yo veo que está bien. Y como les dije también se estira. Ahora les voy a mostrar algunas cositas que no son necesariamente ropa. Pero accesorios o juguetes. Y esto sí lo recomiendo al 100. Porque primero pueden encontrar lo mismo. Mismo calidad hecho en China, etc. En las tiendas de acá de Inglaterra, de Perú, etc. Pero el precio es mucho más alto. Hasta 5 o 10 veces más. Y es lo mismo. Primero compré bastantes clips y cositas para el cabello. Este de acá que le va a hacer juego con unos outfits que tiene también de mariquitas. Me parece que están hechos a mano. Están muy bonitos. Si obviamente ustedes hacen manualidades. Tal vez lo han hecho o han tratado algo similar. Puedo oler que han usado el pegamento. Igual con este de acá. Este de donuts. Y acá tengo 4. Creo que me mandaron uno extra porque yo no solo pedí dos. Pero se nota que está hecho a mano. Y es lo que me gusta. O sea que es inusual. Que no lo ves. A menos que estés encontrando algo específico así. En tienda. Y el precio como les digo es una libra, dos libras. Súper único y bonito. Y también otro de Toy Story. Que me pareció muy bonito. Es un clip. Que simplemente te lo pones. Obviamente es para ella, para mí, para quien sea. Con cabello que le guste arreglarse. Otro accesorio que compré es ese de acá. Yo ya lo había tenido con Enzo. Yo lo compré en Tesco. En uno de los supermercados. Y pagué como 5 a 10 libras. Desde acá me costó 2 libras. Es exactamente lo mismo. Hecho de plástico. Están hechos en China. Entonces me parece que te ahorras más dinero. Obviamente depende cuánto compres. Pero si tienes una lista y diferentes cosas. Pequeñas, específicas. Que son lo mismo que en tienda, vale la pena. Y acá pones prácticamente un puré o agua o algo así. Y cuando le salen los dientes. Lo pones en el frigider, perdón. En el congelador. Y cuando le molestan las encías. Pues tienen esto para chupar. Y calmarle las encías. A mí me hizo muy útil con Enzo. Y por eso pedí esto para la bebé. Me toca lavarlo y esterilizarlo. Y finalmente también pedí esta. Como le digo, una tacita. Que Enzo también la tenía. Y me costó como alrededor de 10 libras. Y o sea, acá estaba 2 o 3. Y lo que me gusta de esta taza. Primero es el color que lo elegí. Segundo es que todos están hechos en China. Es de plástico. Pero si es que se cae. O digamos que quiera tomar. No todo el agua sale por todo lado. Solamente donde ellos ponen la boca. Es media científica. No sé, algo inusual. Pero me gusta. Como lo han hecho. Como funciona. Y me fue de maravilla con Enzo. Porque obviamente no teníamos que limpiar nada. Y él tampoco tenía que preocupar. De que el agua salga por todo lado. Así para terminar. Les quiero mostrar unos juguetitos que están de moda. Los he visto por todo lado. Incluso en las tiendas. Pero en las tiendas he visto que venden de 5 a 10 libras. Y yo he pagado 2 libras por esto. Así es que. Otra cosa que yo recomiendo. Porque es exactamente lo mismo. De plástico. Hechos en China. Y acá tienen un pega-pega. Que se supone que los pegas. En la ventana. En el baño. En la tina. Etcétera. Y estos se dan vueltas. Entonces se entretienen. Juegan. Y hacen bulla también. Y me vino 3. Tengo 2 más acá. Diferentes colores. Y este paquetito de 3. Me costó 2 libras. Así es que. Súper económico. Ok. Vamos. Y terminemos con la ropa. Porque tengo más para mostrarle. Les voy a empezar a mostrar cosas que no recomiendo. Y es más que todo por el material. Y lo delgadito. Y que se ve muy económico. Yo sé que todo es económico. Pero ya me parece. O sea. No estaba muy feliz. Este acá que compré. Se supone que. Tiene las orejitas de un conejo. Para pascuas. Que viene también con su vinchita. No sé si es el color. El tejido. O los detalles. Pero algo. Lo hace ver muy barato. Y no estoy al 100% feliz. Yo le daría. Un 3 o un 4 de 10. Obviamente ya está comprado. Pagado. Si es que no te gusta algo. Puedes regresarlo. Si es que puede ser. Que lo regrese. Otro outfit. Que no me gustó mucho. Y es por la tela. Que parece súper delgadita. Y no muy buena. Es este outfit de acá. De abejita. Que viene con su gorro. Y un vestidito. En la foto se veía súper bonito. Y cute. Pero en realidad. Los detalles están hermosos. El print está hermoso. Pero se ve súper económico. No me gustó mucho. Otra cosa que. Una pena. Por el material. Es este vestidito de donuts. Que lo vi en pantalla. Con la foto. Está hermoso. Viene con su pañal y todo. Pero pueden ver. Primero el material. Poliéster. Es súper delgadito. Pueden ver los hilos. Por todo lado. Que tengo que. Cortarle. Y. Viene también. Con su vinchita. Todos estos vestidos. Me estoy dando cuenta. Los agarré. Porque en la foto. Se veía el patrón. Muy bonito. Muy vividos. Únicos. Pero a la hora. Y la hora. El material. Por ser poliéster. Y ser una tela delgadita. Los hace ver súper económicos. Me encanta. Como se ve. Se acá. Pero a la hora de tocarlo. No es tan. No es tan grueso. Se ve delgadito. Puede ser como para verano. Pero. Estoy como que. Me gusta y no me gusta. Me gusta el patrón. A la hora de tocarlo. No me encanta. Luego tenemos este de acá. Que es como un mitad. Si me gusta. Un mitad no. Tiene margaritas. Me gusta la parte superior. La tela es mejor. Es bonito. Los detalles. Están hermosos. Pero como les dije. Esta tela de acá. Es poliéster. Todo es poliéster. Pero no sé específicamente. Qué tipo de poliéster sea esta. La calidad. Es horrible para tocar. Una telita. Súper fea. Que parece que esté. Estática. Y. Tiene un body por dentro. Con un calzoncito. Como para taparles. Entonces. Este también es como un medio. Sí, medio, ¿no? Y viene con. Para su pelito. Su moñito. Creo que la voy a. Creo que me la voy a quedar. Pero. No estoy al 100. Yo le daría un 5 o 6 de 10. Y finalmente. Lo que no me encantó mucho. Y más que todo. Es por la tela. Es este de acá. Me encanta el color. Me gusta el diseño. Es único. Pero esta partecita de acá. Aunque podía darlo por la foto. Y me hubiese dado cuenta. No me gusta este tutu. Y obviamente acá. El material. Es ese poliéster. Que les dije. Que no me gusta. Que es delgadito. Y estático. Pero el color. Y el diseño. Están hermosos. Así es que es como que. O para la foto. O le pongo algo abajo. No sé si. O yo sé que los bebés. No deberían estar. Con poliéster. Es mejor. Ponerles algodón. Pero yo me imagino. De vez en cuando. Para la foto. Para un ratito. Pues ya. Y viene con su gorrito también. Que. Como les dije. No es el mejor. Hasta creo que. Lo han cosido mal acá. No sé si tengo que abrir. Pero bueno. Eso es lo que viene. Ahora les muestro. Los outfits. Que si me han gustado. Yo les doy. O de 7 para arriba. O hasta 10. Porque son únicos. La prenda. Y la calidad. Es mucho mejor. Primero. Es ese acá. El color está hermoso. Yo sé que. Es muy similar. A los otros. En términos de material. Que es la mitad. Medio. Algodón. Más gruesito. Y acá. Poliéster. Pero por el color. No se nota. Tan barato. Como el otro. Me pareció. Único. Bonito. Y elegante. Y también viene con su. Con su lazo. Para hacerle en el cabello. Todo esto tengo que lavar obviamente. Antes de guardarlo. Pero depende. Yo creo. Que si tienes buen ojo. Y checas el material. Y el color. O bien la haces. O bien como yo. Que alguno así. Otro que me gustó para el verano. Es este de acá. Que es como un onesie para el verano. Me gusta el color. El material. Es como tipo lino. Algo así como para verano. Para que tu cuerpo respire. Este es por atrás. Está gruesito. Y se puede ajustar también los tirantes. Es de tres a seis meses. Y se nota un poco más pequeño. Y espero que lo pueda usar este verano. Vamos a ver qué tal están las temperaturas. Esta semana está súper calorado. Pero acá en la tierra nunca se sabe. Y también viene con su lacito. Este otro outfit también ha sido uno de mis favoritos. Y es por el material. Como les dije. Todo es poliéster. Pero este poliéster es más gruesito. Ya casi como que quiere ser algodón. Viene con su body. Que dice Little Lady. Es de mariquitas. Lady Bugs. Viene con su lazo para el cabello. Y también su faldita. Con un conjunto. Y está súper suavecito. Único y bonito. Y yo creo que le va a abrigar. Yo sé que todo eso es para verano. Pero el otro material me parece como tela. No sé si va a abrigar. O más bien va a ser sudada. Luego no estaba muy segura de este vestido. Pero cada rato se me aparecía. Y lo vi en lila. Y a mí me encanta el lila púrpura. Pero al final me decidí por un rosa pasión. Y es este de acá. Que me pareció súper inusual y bonito. Tiene el nido de abeja en la parte superior. Y acá abajo tiene como este tutu. Que está de moda con las niñas. Pero también tiene mariposas pegadas al tutu. Así es que parece un vestido delicado. Para cumpleaños. Obviamente les digo. Todo es poliéster. Así es que no se sorprendan. La calidad. Pero como se ve el color y todo. Yo le doy a este como un 8 o 9 de 10. Nunca lo he visto en otro lado. Precio es increíble. Y está súper súper inusual. Al final le compré otro outfit de mariquita. Creo que me encantó. Y me gusta también la tela. Por eso le he puesto en uno de mis favoritos. Es este vestidito de acá. Que es súper simple. Pero tiene las mariquitas. Es suavecito. Y como les dije. Los detalles están bonitos. Para terminar. Les voy a mostrar mis top. Los dos últimos outfits que son top. Primero. Porque son inusuales. Segundo. Calidad se ve mucho mejor. Tercero. El precio también reflexiona la calidad. Es los que he pagado más. Me han costado alrededor de 10 libras cada uno. Primero es este outfit de acá. De spider girl. O mujer araña. Y lo que me gusta. Son los detalles. Es esto. Se puede sacar. Si tú quieres. Le sacas. El moño atrás. Se nota que está. Bien hecho. Y forrado. Tiene el tutu. Por abajo. Tenemos un material más gruesito. Y de ahí tenemos dos, tres diferentes forros. Igual. La parte posterior está forrado por dentro. Y viene con su cierre. Por eso les digo. O sea. Los detalles. Del acabado y todo. Se ven mucho mejor. Y se nota que están hecho a mano. Pero alguien los ha hecho. Y obviamente que ellos. Se les tiene que pagar. Entonces. Me ha encantado. A este yo le doy un 9 de 10. Finalmente el outfit que le doy un 10 de 10. Y lo recomiendo al 100. Es este de acá. Que yo uso los mismos con Yenso. Hasta ahora los uso. Que tiene seis años. Para que duerma. Acá hace mucho frío en el invierno. Y este One Sea. Que se los usa para la noche. Para dormir. Los calienta muy bien. Todos son de poliéster. Hasta incluso los de acá. Que cuestan 20, 30 libras. Este de acá costó 10 libras. Me gusta la temática de Monsters Inc. Si han visto la película. Es súper cute. Me parece que la talla es un poquito grandecita. Se supone que es seis a nueve meses. Pero vamos a ver. Me gustan los detalles. Con la colita y todito. Y esto sí lo recomiendo. Porque como les dije. Acá si tú compras uno nuevo en tienda. Está de 20, 30 libras. Y yo veo que es la misma calidad. La misma. Bueno chicas y chicas. Espero que les haya gustado el video largo. De hoy. Mi reseña en lo general. Ha sido positiva. Sobre todo si tú sabes lo que estás buscando. Si son cosas que venden en las mismas tiendas. Pero las puedes encontrar más económico. Y con más variación de colores. Etcétera. Personalizadas. En Temu o Shiyin. Me parece que Temu y Shiyin son muy similares. Sobre todo en precios. Hay algunas cosas que varían en precios. La ropita de bebé me parece más económica en Temu. Pero la ropa de adultos. Y también la variación es más grande en Shiyin. Así que depende de qué buscan. Específicamente yo sí la recomiendo. La ropita. Obviamente como les dije. Tienen que atenuar bien. Si saben lo que buscan. O más o menos lo que quieren. O lo que esperan. Si no les gusta el poliéster. Y no les gusta mucho esos materiales delgaditos. Pues no lo recomiendo. Pero si quieren algo fresco. O si pagan un poquito más. 9, 10 libras. Tal vez el material les va a gustar a ustedes. Yo le doy a Temu un 10 de 10. Porque estoy sorprendida. He comprado varias cosas ya. Y todo bien. Y a Shiyin pues yo le doy un 9 de 10. Porque yo sé que no es la mejor en calidad. Pero si tú sabes qué buscas y todo. Vas a atenuar bien. Espero que les haya gustado el video. Déjenme en sus comentarios. Qué es lo que ustedes opinan. Si es que han comprado en estas tiendas antes. Y si la recomiendan o no. Cuídense y nos vemos en un próximo video. Chao.